Hoy en Cero X3 vamos a conocer un talento musical que yo sé que a ustedes les va a gustar muchísimo, Alejo Ruiz, bienvenido a Cero X3, ¿cómo está? Hermano, muchísimas gracias por esta invitación tan bonita, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, Alejo Ruiz, un cantante bogotano, ha tenido ya también una gran trayectoria, hablemos un poco cómo nace Alejo Ruiz en el mundo musical. Bueno, yo empecé desde muy pequeño, hice una banda con unos amigos de aquí de Bogotá, se llamaba Tierra Dentro Folk, tuvimos digamos que nuestra época de apogeo cuando éramos pequeños en el colegio, después logré unir una banda ya de músicos y con esta banda hicimos un grupo que se llamaba Los Hijos de Jack y pues ahora digamos que es muy difícil compartir un sueño y yo tomé la decisión de empezar a forjar mi sueño solito y ahora estoy haciendo esta tremenda locura que se llama Alejo Ruiz, que es una expectativa inmensa de lo que se puede lograr hacer con la música y de lo que las letras y los ritmos pegajosos pueden llegar a hacer en la gente. Bueno, precisamente en qué momento Alejo Ruiz decide como que, hombre, va a tomar ese camino solitario pero a meterle todo el ánimo posible. Yo empecé a estudiar actuación y empecé a hacer mis pinitos en la actuación e hice una obra de teatro musical muy chévere y a raíz de eso dije, bueno, yo no quiero dejar atrás mi sueño, es lo único que no quiero dejar atrás, pero sí quiero, digamos que enfocarme de nuevo en la música y hacer un disco, grabar un disco, ¿por qué no tomar ese último riesgo de empezar esta carrera que, aunque sea bien difícil, creo que es de lo más gratificante y lo más bonito que he podido hacer en mi vida y eso fue hace más o menos como dos años. Bueno, precisamente en ese momento llegamos también con lo más reciente, que es lo que estamos hablando. Hablemos a todos los televidentes de Cero X3, ¿en qué consiste? Bueno, lo más reciente es Dejando Atrás, que es una canción que habla de un mensaje muy positivo, que trata de lo bonito, que es darse cuenta de lo afortunados que somos al estar vivos, de lo afortunados que somos al tener la oportunidad de cumplir nuestros sueños y de tomar este riesgo fantástico de vivir. Bueno, hablábamos también hace un poco que, bueno, lo importante que es para el ser humano de pronto ayudar a quienes más lo necesitan y es también una de las labores que se encarga lejos. He tenido la oportunidad de acercarme mucho a los niños con cáncer para alegrarles el día, para alegrarles la vida, para intentar cumplir sus sueños y por qué no el día de mañana hacer yo mismo una fundación para los niños con cáncer y ayudar a todos estos niños que tal vez no tienen los medios para esos tratamientos tan costosos y para esta enfermedad, como repito, tan difícil. Precisamente hay una muy buena noticia para todos los que también nos interesa ayudar a estas personas y se trata de algo que va a pasar en la ciudad de Ibagué. Sí, estoy hablando con muchos amigos míos, estoy tratando de conseguir los medios y la forma de hacer un concierto magnífico en Ibagué para finales del mes de abril para recaudar fondos precisamente para una fundación muy linda que hay en Ibagué para los niños con cáncer. Bueno, la invitación es para que estén pendientes a través de redes sociales de toda la información que ustedes requieran para que estén pendientes de este evento. Claro que sí, los quiero invitar a que me sigan en mis redes sociales, estoy en Instagram como Alejo Ruiz Música, estoy en Facebook como Alejo Ruiz y estoy en Twitter como Alejo Ruiz Z, o sea Alejo Ruiz doble Z. Alejo, ¿qué tal si de pronto mostramos algo a los televidentes? ¿Cómo dice lo más reciente? Bueno, Dejando Atrás dice... Voy dejando atrás los recuerdos nocivos, aunque en el camino he comprendido que tenían algo bueno escondido, voy dejando atrás todo lo negativo y me llevo hacia adelante conmigo, la alegría de poder estar vivo. Muy bien, el saludo para todos los televidentes de Ibagué que están conectados con Cero X3. Un saludo muy grande a todos los televidentes de Ibagué y de todas las partes que nos vean en el mundo entero. Un saludo muy grande para todos los que ven Cero X3. Muchísimas gracias por esta invitación tan bonita. Voy dejando atrás ¡Gracias!